hay que rafalear a la ley a la ley ¡Gracias! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! ¡Tiras! 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 ¡Coda! ¡Bien! ¡Ey! ¡Armetro se presentó la barba! ¡Gracias! No, lo voy a mi canal, él quiere jugar ¿y? ¿Se quince? de tiempo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Se queman dos Se queman dos ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Fue la banda ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cose! ¡Cose! ¡Suscríbete! Ya sube, sube. Muy bien. ¡Tú carenci内! ¡Bate! ¡Aquí! ¡Dale a los hombres! ¡Bien! ¡Assí! ¡Ah! ¡Se dio un baile! ¡Se devuelto! ¡Se devuelto! El tira con las dos. Esta pereira del otro lado tambien. Llévate, vete, vete, vete. Ahora tengo. Asi. Aaaaaaah. Jejeje. No, 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 no. Es que hicimos la etapa y pegamos mojar bien wey. A prado. A prado, malol. Un saludo. Seleccion. Si no, cuando está pasando un cobre. No, no, no. Más van a poner a correr wey para cuando juegue. Ah, ah. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hola, como se? Uy, uy, uy. ¡Aquí está! 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 ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ven! 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 ¡Ven!